¿Qué te dice Rosario Robles? Encontré una mujer muy serena, muy articulada, con un plan para seguir adelante y no darse por vencida, dispuesta, según dice, a levantar la voz para que se conozca su versión, pero lo que sabemos es que no le han logrado probar de lo que la acusaron. Ella está detenida primero por una licencia, algo se probó que había sido inventada, falsificada, por sus acusadores y por un supuesto alto riesgo de fuga. Te dice Rosario Robles Héctor, el presidente sabe que yo soy inocente, sabe que no tengo un peso mal habido y se asume como presa política. Yo creo que eso es lo más importante, el uso selectivo de la justicia para perseguir a enemigos, a críticos, a rivales políticos, y la otra cosa es que sin tapujo se declara presa política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y anuncia que está llevando a cabo ante instancias internacionales una denuncia. Manuel, hay que recordar que es un sobrino de Dolores Padirna, el que usando el pretexto de la licencia decidió encarcelarla cuando el delito por el que se le acusaba no ameritaba en ese momento prisión preventiva. Le pregunté si consideraba viva la posibilidad de pasar el resto del sexenio, de este sexenio en prisión y me dijo que pues dada las circunstancias y por cómo se han dado las cosas, es una posibilidad que ella tiene que contemplar, es decir, permanecer en la cárcel mientras Andrés Manuel López Obrador permanezca en Palacio Nacional. Le habrían pedido señalar, inculpar a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, pero ella dice no había elementos relacionados con su persona, con su paso, tanto por Cedesol y Cedato, para señalar a ambos funcionarios. Ella señaló que probablemente a través de uno de sus abogados le hicieron llegar esta propuesta, si tenía algo que señalar, podría acogerse tal vez al principio de oportunidad y ella dijo que no, que no estaría dispuesta a prestarse, a acusar falsamente a nadie. Ella no tenía indicios, nada que tuviera que ver con su caso, que involucraran a Peña Nieto o a Videgaray.